Amén, Dios es bueno Denle fuerte el aplauso al Rey de Reyes Él ha sido bueno, amén Y Él seguirá siendo fiel y bueno, amén Diga Señor te daré lo mejor de mi vida Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas Queremos darte lo mejor de nuestras vidas Te entregaré mi amor entero Los sueños que logré alcanzar Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Me obedece en ti mejor adoración Diga te daré lo mejor Te daré lo mejor de mi vida 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 Te daré lo mejor cada día Te daré lo mejor de mi vida 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 Aleluya 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 Soy libre, gloria, gloria a mi Dios Me hiciste libre, soy libre Me hiciste libre, soy libre Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres Aleluya Diga con nosotros una vez más, Aleluya Aleluya al que me salvo y mi pasado contó Sin muerte trajo mi redención No puedo cantar para luchar Aleluya al que me salvo y mi pasado contó Sin muerte trajo mi redención No puedo cantar Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios Oh gloria, gloria a mi Dios Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios Soy libre, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios Soy libre, me hiciste libre Soy libre Me hiciste libre Soy libre Adorado a mi Dios Aleluya al que me salvo y mi Dios Aleluya al que me salvo y mi Dios Aleluya al que me salvo y mi Dios Usted respira Porque no levanta sus manos Adora al Rey de Reyes Aquel que venció la tumba Aquel que es bueno Aquel que es fiel Dele un fuerte Gloria a Dios Que toda la creación Alaba a Dios Toda la creación Exalte a su nombre Amén Hacemos las dos palmas Que toda la creación Alaba a Dios Alaba a Dios Que toda la creación Alaba a Dios Alaba a Dios Te alabo en el valle Te alabo en el monte Te alabo en el valle 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 Estando rodeado Porque cuando alabo Tú estás alabo en el valle Tú estás al lado Te alabo en el valle Mi alma canta Te alabo en el valle 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 Todo lo que respire Te alabo en el valle 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 Que todo alabra, creación, alabra a Dios, alabra a Dios Amén, lo adoramos también Hermanos buenas tardes, Dios les bendiga Voy a leer Hechos versículo 20 capítulo 35 En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados Y recordar las palabras del Señor Jesús ¿Qué dijo? Más bienaventurado es dar que recibir Hoy vamos a orar por las diezmos y ofrendas hermanos Les voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen su rostro para poder hacer una oración Padre amado, he aprendido de tu palabra Que debe de ser de corazón generoso Hoy traigo mis diezmos y ofrendas Para que haya alimento en tu casa Para poder bendecir todas las necesidades de la iglesia Y cualquier otra necesidad Que hoy tengamos de corazón Gracias maravilloso Dios Amén 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 La Biblia dice que Dios bendice alador alegre Te adoramos Dios Esta semana Posiblemente tuvo mala semana O tuvimos una mala semana Pero ahorita usted y yo estamos en la casa de Dios Donde podemos renovar nuestras fuerzas Donde le podemos decir Señor Tú sabes lo que pasé, lo que estoy pasando Pero tú eres más poderoso Diga Señor estoy en tus manos Yo sé que en tu nombre hay poder Hay poder en el nombre de Jesús Levanta sus manos Diga Señor yo sé que hay poder en tu nombre Hay poder sobre la depresión Hay poder sobre el desánimo Ese poder se llama Jesús Que vence toda depresión Que nos renueva nuestras fuerzas Alabamos tu nombre Dios El nombre de Jesús levanto ahora Sobre cada mente y corazón Sobre cada mente y corazón Y da paz en tu presencia Digo Cristo Digo Cristo Amén Hombre de Jesús levanto ahora Nombre de Jesús levanto ahora Salve cada vicio y adicción De caro libertad y esperanza Digo Cristo Jesús tu nombre es poderoso Vida nos da Rumpen cadenas, vencen tinieblas Tu sanidad El nombre de Jesús levanto ahora Sobre la ansiedad y el temor Sobre la depresión que quita vidas Digo Cristo Jesús tu nombre es poderoso Rumpen cadenas, vencen tinieblas Trae sanidad Oh, Jesús tu nombre Jesús tu nombre Es poderoso Vida nos da Rumpen cadenas, vencen tinieblas 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 Sobre cada mente y corazón Sé que habita paz en tu presencia Digo Cristo En ese momento de tristeza De ansiedad, de temor Podemos levantar nuestra mirada, Ciel Hacia Jesús Y Él renueva nuestras fuerzas Hagan las montañas En el nombre de Jesús Dejadlo en las calles Sobre nuestra mente Sobre mi familia Tu nombre santo es Cristo Grita en la montaña En el nombre de Jesús Gritarlo en las calles Sobre nuestra juventud Sobre mi familia Tu nombre santo es Cristo Jesús Jesús tu nombre Es poder Siga fuerte Siga fuerte Jesús tu nombre Él rompe todas las cadenas Jesús tu nombre santo es Música Trae sanidad